¿Qué tal amigos? Amigos, amigos, el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. Quiero decirles que arrancamos temporada este sábado 27 en la arena Rey Bucanero, donde estará presente el gran Ginebras, llevando de compañero a Luche, Máscara Sagrada, los Piratas, Morgana, muchísimas estrellas más en la lucha libre que estarán presentes. Este sábado 27 los esperamos en la arena Rey Bucanero. Pero no se lo pueden perder sus amigos, los Piratas, el hijo del Pirata Morgan, que pues vayan a la arena este 27 porque la promoción del Pirata Morgan, que lleno de selecto, se une para una gran función de lucha libre, verdadera lucha libre, la de los Piratas Perros Hermosos.